Hola a todos, bienvenidos y lleva siendo hora de dejar de usar el micrófono en los cascos, que da una calidad de sonido bastante cutre, así que he encontrado una buena oferta por el micrófono Blue Snowball Ice, que es este de aquí, así que lo he pillado y vamos a probar que tal va en este vídeo. Como estáis viendo, esto de aquí es el micrófono, es bastante grande y es una bola. Se supone que por aquí detrás coge los sonidos de fondo para eliminarlos y por aquí nos coge la voz. Es grande, pesa también bastante, si se lo tiráis a alguien en la cabeza seguramente le hagáis un buen abollón, está bien que sea multiusos. Y bueno, aparte del micrófono, nos viene pues lo normal, el bipode para colocarlo y que no se vaya rodando. Aquí está el bipode, uno pequeñito, bastante simple. Y evidentemente el cable para conectarlo y el manual. Que el manual como siempre no sirve para nada, pero es bastante gracioso esta imagen de el chino este motivado tocando la guitarra. Y bueno, vamos a montarlo y ver cómo va. Y aquí está el micrófono montado en el trípode. El único fallo que le veo es que el cable es súper gordo, lo podrían haber hecho un poco más fino. Y bueno, vamos a probar su sonido. Y bueno, ahora me estáis escuchando ya con el nuevo micrófono, estoy bastante cerca de él. Pero si lo alejamos un poco también nos va a coger bien la voz. Ahora me seguiréis escuchando, aunque lo haréis un poquito más bajo al estar más lejos. Pero creo que como mejor suena, es acercándoselo un poquito para hablar cerca de él y que nos coja bien la voz. Vamos a hacer una prueba sencilla para ver la diferencia. Voy a empezar hablando en el Blue Stone Ball y luego voy a pasar al micrófono de los cascos. Probando, 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 probando. El único problema que le he visto es que coge todo el ruido de la habitación, es decir, coge el ordenador, si pulsa una tecla se va a escuchar. Pero bueno, nada que con un programa como Audacity no se pueda arreglar. De hecho, ahora he quitado el ruido de fondo. Ahora voy a dejar durante unos segundos que se escuche todo y vais a escuchar, por ejemplo, el ordenador de fondo. Y bueno, no sé si se habrá escuchado, si tenéis el volume muy bajo seguramente no, pero coge el ruido del ordenador también. Estaría bien que cogiera solo lo de delante. En teoría el micrófono hace eso, solo coge el suño que le viene delante, pero también coge alrededor. No aísla bien la voz. Estaría bien que cogiera solo la voz para ahorrarte tiempo luego, no teniendo que pasar el audio por Audacity para quitar el suño de fondo. Y bueno, los que me llevéis escuchando desde hace tiempo, me oiréis la voz rara. Creo que escucha bastante mejor que el micrófono que tenía en los cascos. La voz no se escucha metálica. Y la calidad de sonido de este micrófono creo que es bastante buena, quitando eso, que me gustaría que cogiera menos ruido de fondo. Pero bueno, eso se puede arreglar. Si lo encontráis en oferta como yo, es un micrófono bastante interesante. Por el precio que tiene nuevo, no sé si yo si merece la pena. Hay otros micrófonos baratos que también van a hacer bien el trabajo. Pero bueno, yo lo he encontrado por 40€ y por ese precio estaba bastante bien. Así que si lo encontráis por ese precio, yo creo que será rentable. Después de grabar el vídeo me he dado cuenta que se me han olvidado dos cosas. Lo primero es que el micrófono es USB y solo hay que enchufarlo al ordenador para que funcione. Lo enchufas y ya está, te lo reconoce Windows y te lo reconoce cualquier programa de grabación como Audacity. Y lo segundo es que después de estar bastante tiempo con él, se echa en falta algún botón para silenciarlo o apagarlo. Si estás hablando por TS con tus amigos y entras aquí a tu habitación, no hay forma de silenciarlo. Tienes que ir a TS y silenciarte tú. Estaría bien que tuviera un botón o por ejemplo, si dejas el ordenador encendido por la noche o estás jugando un juego para el que no necesitas micrófono, el micrófono estaría encendido con la luz encendida. Estaría bien poder apagarlo o algo sin tener que desonetar el cable. Y bueno, a partir de ahora me escucharéis con esta voz. Espero que os guste más que la de antes. Y hasta el siguiente vídeo.